Uh, 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 no, 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 no Pararé Uh, 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 uh Esto es mi destino Duermo para soñar Pero no me levantes porque acá van a pesar Mígame estoy soñando Fue increíble como Dios me mandó, brilla mi estrella, voy a traparla, no me pueden robar Y si me llegan, quita, fue mi destino y no lo puedo negar Mi tesoro si me deja lleno, y no lo espero porque tengo sueño Todo lo que tengo es bueno, y no lo cambio por el mundo entero Mi tesoro si me deja lleno, y no lo espero porque tengo sueño Todo lo que tengo es sueño, y no lo cambio por el mundo entero Deseando, alcanzar, a esa estrella en el cielo, a ella quiero llegar Parece que es un sueño, parece no ser cierto No puede ser, no puede ser No me daré por vencido, seguiré el mismo camino No quiero saber, no quiero saber Deseando, alcanzar, a esa estrella en el cielo, a ella quiero llegar Ain't no other way Si verás si será mi destino, mexique clan, yes ven conmigo Hello, desde el suelo hasta el cielo, dejes pelo, na na no Si parece que ya llego, no puede ser Ves no me levantes, da que puedo entender Porque quiero saber, lo que te voy a aprender Enséñame mi estrella, desea otra vez Diez veces, diez veces, buenas noches, no te vayas a caer O te mando al revés, yeah, y nunca quiero amanecer Mi tesoro si me deja lleno, y no lo espero porque tengo sueño Todo lo que tengo es bueno, y no lo cambio por el mundo entero Mi tesoro si me deja lleno, y no lo espero porque tengo sueño Todo lo que tengo es bueno, y no lo cambio por el mundo entero ¿Dónde está mi estrella? Yo quiero llegar a ella No quiero despertar del sueño, hasta que pueda entenderlo Aunque tenga que seguirte, hasta el fin del mundo irme Por todo el mundo entero, hasta que pueda yo verlo No quiero realidad No quiero realidad Deseando 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 Alcanzar No fucking way A esa estrella en el cielo Ay, ya quiero llegar Ay, ya quiero llegar Ay, no fucking way Parece que es un sueño Parece no ser cierto No puede ser No puede ser No puede ser No me daré por vencido Seguiré el mismo camino De sí Si, no quiero saber QUIERO SABER Quiero saber Destiny Viciando Alcanzar No fucking way A esa estrella en el cielo Ay, ya quiero llegar Ay, no fucking way ¡Gracias! ¡Gracias!